Las emisiones de la ganadería, fundamentalmente las asociadas a la cuestión de efecto invernadero, equivalente a dióxido de carbono, metano, asociadas a metano, por supuesto son generadas de un proceso que tiene que ver con la propia biología del animal, o sea la fermentación ruminal y la emisión de metano por eso. Pero si bien es un proceso biológico inevitable, tiene espacios de mejora dentro del sistema de producción lo que hace a lo que se llama la eficiencia de emisión, o sea, reducir la cantidad de emisión, la cantidad de metano o equivalente a dióxido de carbono generado por unidad de producto. O sea, ese es el tema acá, tal vez nunca va a desaparecer la emisión, sino hacerla eficiente respecto de la cantidad de producto, o sea, menos emisión por unidad de producto. El primer factor, el más relevante de todo esto, es achicar las ineficiencias, o sea, la eficiencia es el primer gran factor de reducción de emisiones, y dentro de todo ese gran paquete de la cadena de la carne, el primer punto es la eficiencia en la cría, o sea, el gran factor es reducir la cantidad de animales ociosos que están generando gases sin generar terneros o sin generar producto. Entonces, el procreo, la cantidad de terneros logrado por animal adulto en existencia, es el primer gran espacio de mejora. Es así que, por ejemplo, el 10% de mejora en el procreo o en el destete puede generar, aún con los mismos pesos de destete, generar mejoras más que proporcionales en el metano, o sea, podemos mejorar un 15% hasta un 20%. El otro punto de mejora, después de haber discutido la cría, es la recría y el engorde, o sea, no es lo mismo tener un animal nacido y destetado a los 6 meses y tenerlo luego 15 o 20 meses dando vueltas y comiendo y recriando que tenerlo un año, o sea, o pasar de 3 años a un año de recría y engorde, o eventualmente lo que es más común es llevarlo a 18 o 15 meses. Bueno, ¿dónde está el punto allí? Es que hay que acelerar los crecimientos de recría, el aumento de peso de recría y en la terminación ser lo más eficiente posible. Si es pastoril, justamente armar una cadena forrajera que nos coloque los aumentos de peso lo más próximo al kilo por día, en la etapa de terminación por lo menos. Y en la recría estar arriba de los 600 o 700 gramos. ¿Por qué digo esto? Porque son metas, son espacios donde ponemos casi en la recría duplicar los aumentos si tenemos oportunidad con los forrajes, con los instrumentos que tenemos y en los engordes ser lo más eficiente posible. Aunque parezca a lo contrario, el corral de engorde en esto es un enfriador del sistema, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hace las cosas de engorde muy rápido, duplica los aumentos de peso que ocurren en el sistema pastoril y por lo tanto la emisión por unidad de producto es menor. Se discutirá luego si el origen de esos insumos tienen mayor oportunidad también de mitigarse o reducir. Podemos hablar incluso de que todo el proceso pastoril puede ser capturador neto de energía de carbono por su habilidad para cosecharlo en las raíces o en materia orgánica de suelo. Entonces el punto que sigue es, además de las eficiencias de reducir la emisión por unidad de producto, o sea, de reducir la huella de carbono en el proceso ganadero, es como también el proceso participa de una ecuación más compleja del sistema que es el balance de carbono. Podríamos llegar a decir, bueno, el sistema ganadero puede llegar a ser carbono neutro si logramos que en toda la cadena se capture carbono y eso contrarreste la emisión. Podemos capturar en masa radicular, en materia orgánica láfica, en materia orgánica de cobertura, y eso incluso en un modelo silvopastoril, en biomasa aérea, en biomasa forestal, consecuentemente podemos llegar a tener un balance positivo eventualmente. Hay casos de eso, pero esto no exime de hacer el esfuerzo en toda la cadena ganadera de acelerar los procesos, reducir la ineficiencia de la cría y acelerar los procesos de recría en Gordes para justamente ser más eficiente también en esa etapa. O sea que sí, hay empresas intentando esto, tratando de medirlo e incluso intentando diseñar en el sistema de alguna manera el ingreso de insumos o el uso de los insumos, ya sea de producción propia o de acopio, de compra, con una lógica que es tratar de hacerlo eficientemente. O sea, no por inyectar insumos disparar procesos de emisión no demasiado pensada. Pero debo decir que sí, hay productores que lo están pensando y algunos con iniciativas muy creativas y muy interesantes. Sí, no.